Los parques naturales y los proyectos también son muy importantes para la provincia. El impulso que más energía acumula es el del Geoparque Volcanes de Calatrava, que implica 40 municipios de nuestra provincia. Esta historia comienza hace 450 millones de años con la mineralización del mercurio en la comarca de Almaden. Continúa con el carbonífero hace aproximadamente unos 300 millones de años en Puerto Llano y en esta última etapa, en torno a una antigüedad de 7 millones y medio, con el volcanismo neógeno cuaternario del campo de Calatrava, en concreto con el morrón de Villamayor y con las últimas manifestaciones, como son nuestras fuentes y hervideros. Con la geología como protagonista, pero también tratando de dar una respuesta global, haciendo un territorio atractivo, lo que se pretende es que se lleve una experiencia completa a cualquier persona, a cualquier visitante que pueda venir y conocer nuestro territorio. Dentro de esa geología, que siempre será la protagonista, también se pondrán en valor nuestro patrimonio histórico, nuestro patrimonio cultural, natural, nuestra gastronomía, nuestros recursos materiales, inmateriales, y en definitiva, como comentaba anteriormente, buscando que se lleve la experiencia más completa. Y lo hacemos desde el convencimiento, desde el convencimiento de que todas estas acciones, todas estas iniciativas son las que tenemos que llevar a cabo. Por ello, desde la Consejería de Desarrollo Sostenible y el Gobierno regional, se invierte para que la economía circular sea bandera. Desde el Gobierno, y sobre todo por empeño de nuestro presidente, de Emiliano García Page, hemos invertido en lo que va de legislatura más de 3 millones de euros, y de esos 3 millones de euros, más de un millón de euros los estamos invirtiendo precisamente en prestigiar, en mejorar las infraestructuras públicas del Parque Natural del Valle de Alcudia y de Sierra Madrona. Y por eso, esta apuesta que nos va a permitir difundir todos los valores que este espacio alberga, valores desde la biodiversidad, tenemos una de las joyas en materia de flora, pero también especies emblemáticas de fauna, como pueden ser el lince ibérico, o como puede ser también el águila imperial, el buitre o la cigüeña negra, valores también etnográficos, arqueológicos, ligadas incluso a pinturas rupestres, o esos volcanes que también está trabajando la Diputación Provincial a través de su apuesta por el geoparque de los volcanes de Ciudad Real. ¡Gracias!